El problema de la expresión del director para mí no es una cuestión lineal, yo la pienso como una tensión, como un conflicto, es decir, en el ideal está para un director, para alguien que está en el trabajo artístico, encontrar algo de la propia expresión, algo que tenga que ver con una imagen con la cual este director se identifica. Pero digo que hay tensión porque todo lo que tenemos aprendido, todo lo que creemos que debe ser nuestra expresión, todo lo que nos enseñaron, todo lo que vemos en el medio en el que nos movemos, condiciona muchas veces ese modo de expresarnos. Entonces es una tensión entre la posibilidad de encontrar la propia forma y todo lo que ya está establecido en términos de convenciones artísticas o ideales respecto de cómo debería ser el trabajo. Entonces yo creo que en cada trabajo que uno hace siempre está este desafío de discutir con las convenciones que ya traes establecidas, discutir con esos lugares comunes en los que cae el propio quehacer, con la idea de que aparezca lo nuevo, con la intención de que aparezca algo inesperado, algo que no esperabas que sucediera y que en ese sentido creo que expresa más claramente la propia expresión. En general parto de la idea habla de como una suerte de piezas sueltas que en su movimiento van encontrando una forma. Esto quiere decir que yo en el comienzo, en general, en mis trabajos, no tengo una idea certera de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Es decir, en el principio hay un cierto nivel de incertidumbre. Hablar de incertidumbre tiene que hablar con la posibilidad de que trabajar hacia un vacío, un vacío que permita que lo nuevo vaya apareciendo. Entonces trabajo con imágenes, trabajo con imágenes que pueden provenir de mi propia fantasía o imaginación o puede provenir de lo que van proponiendo los actores también. La cuestión es ir haciendo un acopio de imágenes y esas imágenes son esos pedazos, esos fragmentos que están sueltos en principio y que de entrada no les propongo, no los esfuerzo a tener un orden o una organización dada. Más bien espero que se vayan estableciendo los diálogos entre esos elementos y más bien es un trabajo, más que de manipulación, de escucha. Creo que además de la escucha, cuando trabajas con los actores, cuando trabajas en un proceso creativo, a mí me parece que el director, en algún sentido, es un garante del vacío, es un garante de la incertidumbre. Me parece que el director es el que tiene que sostener paradójicamente la pregunta más que la respuesta. Por supuesto que en algún momento hay que estrenar, por supuesto que en algún momento todos sabemos a dónde queremos llegar y el director es el responsable de conducir ese camino. Pero no se trata en el punto de partida necesariamente de tener, sobre todo en procesos de investigación estoy hablando, que es en general donde yo me muevo, no se trata de tener ya resuelto la meta a la que querés llegar, sino más bien sostener la mayor cantidad de tiempo posible esa pregunta, sostener los fragmentos y dar lugar a que, como te decía antes, dialoguen, vayan generando relaciones en la idea de que uno pueda tener esa disponibilidad a la sorpresa. Dale, dale, dale. No pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, el lugar del actor en el proceso creativo es no sólo el de interpretar un material, sino también el de colaborar en su creación. Esto quiere decir que también el actor provee imágenes. Si trabajamos en dramaturgia de actor, es decir, nos valemos de sus textos, de los dichos que aparecen en las improvisaciones, que son materiales que van a formar nuevas imágenes. Esas imágenes, en el mejor de los casos, se articularán y formarán la obra. Pero no solamente los actores, en un proceso de dramaturgia de actor, brindan sus textos y sus dichos, sino también acciones, gestos, cosas que hacen, estados. Y esos también son imágenes. Quiero decir que lo que entiendo como imagen es muy amplio y tiene muchas manifestaciones. Creatividad. Realizar algo partiendo de las propias capacidades. Para mí la creatividad es poder encontrar relaciones nuevas entre elementos que no esperaba que tuvieran relaciones entre sí. Por eso me parece que desde nuestro trabajo como directores hay que saber esperar esa aparición y no forzarla. Porque es algo que no se controla. Uno puede aspirar a manejar ciertas condiciones para la aparición, pero la aparición siempre se nos escapa. No depende de nosotros. Pero esto es por principio, por estructura. Porque si lo manejáramos, no sería nuevo. Ya lo conocerían. El uso de la palabra en el teatro contemporáneo ha sufrido un corrimiento desde que de 30 a 40 años para acá hemos pasado de un teatro dramático o de manifestaciones de teatro dramático a un teatro más post-dramático. Quiere decir que el texto en la tradición clásica pasó de ser un organizador central del hecho teatral a estar no necesariamente en una posición privilegiada. Me gusta manejarme en un sentido dialéctico cuando percibo que los elementos de la puesta en escena se vuelven quizás un tanto herméticos o muy disgregados, me gusta preguntarles desde el lado del sentido. Cuando percibo que el sentido se ha vuelto demasiado pesado y tal vez unilateraliza la imagen, me gusta confrontarlo con otros elementos de la puesta en escena. Entonces, de esa manera mantengo a raya el peso del texto y no necesariamente es el aspecto central de la imagen. Depende de las obras. En algunas obras el texto tiene una presencia más fuerte y en otras es una presencia más lateral que queda como más de costado. Pienso que el texto puede estar al servicio no de cristalizar un sentido sino de abrir, abrir la palabra. Siempre voy a preferir una palabra más poética que una palabra comunicativa. Para mí la idea de montaje es clave porque es una manera de combatir la linealidad narrativa. Quiero decir, no me interesa un teatro que está meramente instalado en la obligación de contar una historia. Me parece que ese es un aspecto del asunto. Y me parece que trabajar con fragmentos, trabajar con imágenes, permite acceder a armados que no estaban previstos en el punto de partida y que de algún modo van a hacerle justicia a la historia que se quiere contar más allá de la voluntad de uno de contarla. Bueno, pues la creatividad creo que es la posibilidad que tiene el ser humano de expresarse su realidad o una realidad que él cree que le va bien de diferentes formas, con diferentes lenguajes artísticos, técnicos. Se puede ser creativo de muchas formas. La creatividad es pensar fuera de la caja, pensar diferente y hacer diferente, no estar presos a los padres que les dicen. Para mí la creatividad es estar vivo. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no.